Muy buenas a todos, Shady, yo soy Chimmy y hoy estamos en el primer episodio de esta nueva serie que es Pokémon Soul Silver Randomized Nude Lock Randomized Nude Lock? No iba a ser Monotype Lock Pues bueno, os lo voy a explicar porque lo veréis en el título y todo eso Al final no voy a hacer el Monotype Lock porque me han estado aconsejando y eso Y... debería haberme pensado mejor la serie La serie la haré, será la siguiente que haga después de esta Pero me la voy a pensar muy bien Porque sí, porque... Porque... sí, porque no me la he pensado muy bien, la he hecho así sin pensarla ni nada Y hay muchos factores que tengo que pensar, cómo hacerlos y todo eso Y bueno, tranquilos, será una de las siguientes series que haga, yo os lo prometo No será en Pokémon Soul Silver claramente Pero... estará en el canal Y a ver, en la encuesta el más votado salió este Pokémon Y es el que vamos a coger Vamos con Rotom Sí, me ha recibido un Rotom del Profesor Elm Eh... sí, le voy a poner un mote Eh... Si me notáis así un poco raro es que me acabo de levantar Tenía que grabar porque es que si no, no va a estar para las 4 el vídeo Pero bueno, da igual Sí, ese quiero que sea el mote A ver... Creo que si llevas el Pokémon a tu lado No tardaréis mucho en llevaros bien ¿Qué te parece? Ir hasta la casa del señor Pokémon Y en ese... y en caso de que tu Pokémon se haga daño Puedes curarlo con esa máquina de ahí Es un dispositivo que controlo fácilmente con mi PC El señor Pokémon va a todas partes buscando rarezas Vive yendo hacia el norte, pasa de acero a cerezo Hacéis un gran favor, Jimmy, yendo hasta allí Eh... es que no me acuerdo de la voz que le puse ayer No sé ¡Jimmy! Quiero que tengas esto para hacernos el recado Bien, porciones, bien, 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 bien El Pokémon que llevas contigo aún no es muy fuerte Y podríais tener problemas En caso de que resumen el vídeo conviene que le des esta poción enseguida Vale, pues vamos para allá Y a por todas Y lo siento porque no sea el Monotype Lock Pero lo haré, tranquilos, lo haré ¡Jimmy! ¡Te ha dado un roto! ¡Qué bien! ¡Es un Pokémon genial! Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño Y nunca está de más que te gires a hablarle de vez en cuando ¡Ya sé! Deberías ir a señárselo a tu madre ¡Venga! ¿Qué tal, Rotom? Joder No me jodas, Rotom De nada, quiero ser tu amigo ¡Ah, Chimmy! ¡Qué Pokémon más mono! ¿Te lo ha dado el profesor Elm? ¿Y qué te ha pedido? ¡Mmm! ¡Oh! Pero eso no va a ser nada fácil Pero si el profesor confía en ti, deberías aceptar su misión ¡Ah, sí! Casi se me olvida Han traído el Pokégear que llevamos a reparar ¡Toma! Perfecto, ya tengo el Pokégear ¿Pokegear o Pokégear? Para hacerlo más corto Cualquier entrenador experto tiene uno Puedes usar el Pokégear para llamar por teléfono ¿Sabes cómo se hace? ¡Sí! Solo hay que encender el Pokégear y tocar el icono del teléfono Pero no te he dicho que sí, sé usarlo, coño Los nombres de tus contactos se registran automáticamente Así que solo tienes que seleccionar el nombre de la persona a quien quieras llamar Es muy fácil ¡Hala, pues vámonos! Vamos a ver qué ataques tiene nuestro Rotom A ver... ¡Oh! Bueno en defensa especial y malo en ataque ¡Joder! Velo sagrado, hiperrayo, mimetic y gancho alto ¡Vaya mierda, ataques! ¡Joder! Copio el último movimiento solo por el enemigo ¡Ah, mierda! ¡Ataques nos ha tocado! Bueno, venga, vámonos A ver qué podemos hacer Vamos a tener que usar todo el rato cancho alto ¡Eh! A ver, voy a intentar hacer la voz ¡Casi se me olvida! No, no me sale, es que no me sale Debería darte mi número de teléfono Si me has registrado el número de él en el pocajía ¡Ya sabes! Llámame si necesitas algo ¡Venga, él! Que no me acuerdo de la voz que le puse ayer Tengo que mirarla en el vídeo Pues la voz me gustó Una voz interesante A ver qué Pokémon nos sale Pues no, no nos sale ninguno A ver... Una nori Vamos con gancho alto Gancho alto Perfecto A ver qué Pokémon nos sale aquí después Espera Vamos en un momento por la Pokémon que hay aquí Un Armando No sé que me está bajando ¡Oh, el nivel 6! Bien, una poción Un Sálame Ojalá me toque un Sálame Y a ver si puedo atraparlo ¡Pum! Un Sálame ¡Pum! ¡Venga! Bueno, mientras me siga haciendo los residuos ¡Oh, perfecto! ¡Joder! Pues un Sálame Un Sálame no creo que pueda atrapar Porque es muy difícil Pero... Podríamos intentarlo ¡No! ¡Rabia! ¡Venga, fuera! ¡Bien, perfecto! ¡Uf! No me puedo enfrentar a ningún Pokémon ¡Ah! ¡Ah! Bueno Sigo por aquí y no pasa nada ¡Uf! Pero menos mal Me he olvidado poner el móvil en silencio Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro Esta vez Todo el mundo es novato alguna vez No te preocupes Yo puedo enseñarte algunas cosas ¡Sígueme! ¡Joder lo que corre el viejo! ¡Oh! Lo siento No me había fijado en que no tienes unas deportivas Vale Voy a ir más despacio para que puedas seguirme Esto es un centro Pokémon Aquí curan a tus Pokémon Vas a necesitar mucho de ellos Así que es mejor conocerlos bien Esto es una tienda Pokémon Hay Pokéballs para capturar Pokémon salvajes Y otras muchas cosas La ruta 30 está aquí Los entrenadores luchan entre ellos Con sus queridos Pokémon además Todo recto está en la casa del señor Pokémon Como puedes ver Esto es el mar Algunos Pokémon solo viven en el agua Y este es mi casa Por haberme seguido todo el rato sin resistar Voy a darte mis deportivas Están calentitas y huelen a pies Jejeje Es broma No te preocupes Son nuevas Perfecto Tengo unas putas deportivas Vamos a curarnos Vamos a curarnos Por fin te atrapo Se me había olvidado darte algo más Toma Oh Perfecto Vale Venga Venga Vete Ruta 30 Un Pibril Venga Me la juego Un Scissor Bueno Con gancharte si puedo Ala Fuera Scissor Uf Casi nivel 8 Joder Una poción Bien No está mal Vamos para arriba Espero que no Bien Joder Espera Pesado a pasar por delante de mi casa Sin venir a verme Que poca educación No corras tanto Joder Pesado eres Si sigues hacia el norte por este camino Enseguida llegarás a casa del señor Pokémon Pero antes de que vayas ahí Escucha lo que voy a decirte ¿Ya tienes algún Bunguri? Los Bunguri son los frutos que maduran una vez al día En las plantas de Bunguri Yo cultivo una junta a la casa Los frutos son estupendos Además de ser un material para fabricar Pokémon Y en otros varios usos Son de lo más ulti Me alegro de que hayas venido Llévate esto como recuerdo En ese caja Bunguri podrás guardar un montón de Bunguri Seguro que tú también tienes maña En esto de recolectar Bunguri Volvamos A ver que no me salga ningún Pokémon Perfecto ¿Y qué hay aquí? Un Antídoto Genial Sí, que quiero subir al nivel 8 Bidil Me la juego con hiperrayo Oh, placaje Olvidar algún otro movimiento Velo sagrado que es Me sube Me voy a poner placaje básicamente porque es un ataque Y a estos niveles me viene bien Muy buenas Tú debes de ser Chimino Espera un momento Ahora te digo si soy Chimino Mierda Me he salido del reloj Yo soy quien le mandó la carta al señor Él me hace poco Esto es lo que quiero que examina el profesor Herm Oh, un huevo mist Alguien que conozco en TitoCiri me dio esto ¿Alguna vez habías visto uno de estos huevos en Yoto? Y me imagino que el profesor Herm debe saber lo que es Esto es una eminencia en lo que respeta la evolución de los Pokémon Hasta el famoso profesor Oak opina lo mismo Vas a volver al laboratorio del profesor Herm Deja que tu Pokémon descanse un rato Oh, muchas gracias Ya que lo mencionas Yo soy el profesor Oak Y estudio los Pokémon ¿Tú eres Chimmy? He venido para echarle una mano a mi amigo el señor Pokémon Y él me ha dicho que él ya ha enviado a alguien Así que me he quedado esperándote ¡Wow! Veo que tienes un Pokémon bastante raro Ah, ya veo Así que tú también estás ayudando al profesor Herm con su investigación Hmm, creo que ya sé por qué te ha confiado ese Pokémon Das la impresión de ser alguien que valora mucho los Pokémon Ah, pareces muy responsable ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex Guarda automáticamente datos de los Pokémon que has visto o capturado Es una enciclopedia de alta tecnología Ve a conocer todos los Pokémon que puedas y completas a Pokédex Llevo demasiado tiempo aquí Tengo que ir a Ciudad Regal por mi programa de radio Chimmy, tengo el presentimiento de que volveremos a encontrarnos Aún así, voy a darte mi número de teléfono por lo que pudiera pasar Perfecto Muchas gracias, Ow Ya me puedo ir, ¿no? Venga, eh Joder, señor Pokémon ¿Qué quieres, él? Hola, Chimmy Menudo desastre Sí, sí Es terrible ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... ¡Oh, no! Por favor, vuelve cuanto antes Uh, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar? Ya le ha liado el profesor Ya le ha liado A ver qué ha liado ya este Un goler Un graveler Vamos con gancho alto Y fuera Otro graveler Ah Oh, Glady Joder, me están saliendo Pokémon fáciles de matar con... Con gancho alto De puta madre ¡Puta madre! Vamos a pasar por aquí A ver si podemos llegar al nivel 9 Otro graveler Me voy a quedar aquí para llegar al nivel 10 Porque sí, yo que sé, me parece un número más redondo A ver Un borcro Vamos con placaje Placaje Y de vuelta Y placaje Venga Graveler Graveler Venga Queda un Pokémon solo Venga, otro graveler Perfecto Gancho alto Y fuera Nivel 10 Perfecto Venga, vámonos Vamos Vamos Cúrame yo y anda Muchas gracias Venga Tú eres quien ha recibido un Pokémon en el laboratorio ¿No? Vaya desperdicio dárselo a alguien tan enclenque como tú ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Bien No me dejas alternativa Yo también tengo un buen Pokémon Voy a enseñarte lo que quiero decir Primer combate duro del Del Nooblock Ah, un Syndaquil Ah, bueno Es que a ellos no les cambian los estos Pues Vamos con hiperrayo Venga, que he caído un golpe Perfecto Encima crítico Madre mía A ver Mierda Mmm Feliz de haber ganado Mmm ¿Quieres saber quién soy yo? Pues Soy el entrenador de Pokémon más fuerte del mundo Dame eso Es mi ficha de entrenador Que se me había caído ¿Has visto mi nombre? Que tío más raro Vale, bien Que listo soy Quiero ver cuánto le quito Tuplacaje ¿Y un gancho alto? Oh Pues mira Ahora mismo podría atraparle Si tuviese Pokémon Venga Ay, mierda Un clifar Espero que me salga un Salamence Por favor ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo Y la norma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos Entonces No me digas que tú eres el ladrón No corras tanto Él no tiene nada que ver con el robo Yo he visto al ladrón Es un tipo con el pelo rojo ¿Eh? ¿Dices que te has enfrentado a él? Debe ser un tipo bastante fuerte No sabrás cómo se llama por casualidad Voy a ver qué nombre le ponemos al rival Le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner Pues como en la otra serie Ahí, perfecto Bien Así que tu nombre Así que su nombre es Daniel Sí, creo Vamos Gracias por tu colaboración Ahora toca seguirle la pista al tipo pelirrojo Manos a la obra Menos mal que ya no sospechan de ti, Chimmy Bueno Luego nos vemos A ver Chimmy Menuda desgracia Oh, sí ¿Cuál es el gran descubrimiento del señor Pokémon? Toma pa' ti, Elm Alégrate un poco, anda ¿Qué es esto? Parece un huevo Pero reconozco que nunca había visto una de estas características hasta ahora De todos modos Ya es costumbre que el señor Pokémon siga armando alboroto por cosas tan banales Como un simple huevo a estas alturas Aunque Tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada especial Ya que me lo has traído De acuerdo Me lo quedaré aquí para irlo estudiando ¿Qué? ¿El profesor obtiene una Pokédex, Chimmy? ¿En serio? Eso es estupendo El profesor obtiene un dolor especial Me lo potenciando el entrenador solo con mirarlo Vaya, vaya No es que yo pensara que eras un entrenador cualquiera Pero la verdad es que esto resulta bastante interesante También veo que el Pokémon que te di te ha cogido bastante cariño Muy bien Creo que podrías atreverte con los líderes de gimnasio Y si consiguieras vencerlos a todos El siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon de la Liga Pokémon Aunque eso no es moco de pavo De momento el gimnasio de Ciudad Malva es el que está más cerca de aquí Dodo tu potencial no creo que te dé muchos problemas Chimmy Si piensas ir a desafiar a los líderes de gimnasio Te espero un viaje bastante largo Antes de partir deberías ir a ver a tu madre Vale Pero lo dejamos ya Sí, a ver Voy a sacar a Rotom Voy a ver que me dice Oh Se está repagando Yo que sé Se está repagando Bueno chicos Pues Espero que os haya gustado Lo siento por esto de que De que haya tenido que cambiar la serie Pero ya me la pensaría mejor esa Y bueno Como siempre os digo Un like ayuda Un favorito Un comentario Ponedlo en vuestra y esta reproducción favorita Para leerlo todas las veces que queráis Y nosotros nos vemos mañana Con el segundo episodio De Pokémon Soul Server Randomized Nuzlocke Y hasta entonces Adiós Chinese